Hola familia bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, 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 súper bien. Primero que nada, feliz año. Espero que este año sea lleno de magia, de aventuras, de grandes momentos, pero sobre todo de mucha, mucha, mucha salud y de mucho amor, ese no puede faltar. Y estoy aprovechando que estamos en Mazamitla, obviamente les estoy haciendo un vlog de esto, que lo van a ver próximamente, y dije, ¿por qué no? Esto es como serenidad, uno huele y se relaja y es como solo ruido del aire y los pajaritos. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a cerrar el año y aperturar uno nuevo con la mejor actitud. Y es así que se me ocurrió hacer una carta para Majo del futuro, para que Majo en dos años reaccione este video y cree uno nuevo, y así ir como creciendo y viendo realmente qué le dijo Majo del pasado y tener esa sinergia súper padre, no sé, creo que va a salir muy padre. Y me parece una dinámica súper chévere para que ustedes lo hagan, no necesariamente tiene que ser en video, también puede ser como en una cartita, en el teléfono, en donde ustedes quieran esconderlo y ponerse un recordatorio en dando tiempo para que ustedes lo abran y pues ver realmente qué le dijiste a Majo del futuro, si lo estás logrando o no lo estoy logrando, como toda esa parte, no sé, creo que va a estar emocionante. Y dije, aunque este video va entonces más dirigido a Majo del futuro, pero dije, la familia bonita tiene que estar conmigo en todo momento, así que los traje hoy conmigo para que se sienten y vean este video. Y en dos años veamos qué tal nos ha ido, así que ya, sin más bla bla bla, comencemos con el video. Querida Majo del 2023, deberás de tener 28 años cuando veas este video, es decir, solo dos años para subir al tercer piso, eso es muy emocionante, pero 28 es muy buena edad y de verdad espero hayas logrado todo lo que te hayas propuesto. Hoy Majo del presente tiene 26 años y aunque me considero adulta, la verdad sigo teniendo mi corazón de niña y me sigo ilusionando en grande y sigo soñando en grande y sigo creyendo en lo mejor de la vida y eso no lo deberás de perder porque es nuestra esencia. Sé que tengo responsabilidades y deberes como limpiar la casa, trabajar y todo eso como una vida de señora, pero la verdad me sigo ilusionando como niña chiquita en Navidad. Es por ende que espero que tú a esta edad sigas teniendo esa misma chispa porque, lo vuelvo a repetir, es nuestra esencia. Hoy el canal ha crecido muchísimo, así que quiero que recuerdes la primera vez que grabamos nuestro primer video y lo nerviosas que estábamos y el miedo que teníamos por no saber cómo funcionaría. Te propusiste mejorar en cada uno de los videos para siempre ofrecer lo mejor, así que espero sigas así. Este año fue de grandes cambios, desde organizar tu boda, que fueron muchos detalles que a todos les encantó, pero sobre todo a ti, en el proceso de organizarla tuviste que decirle adiós al señor Figo y la verdad no vas a dejarme mentir, pero a veces extrañamos al señor Figo, pero llegó la señora Celtos y nos ha brindado nuevas aventuras. Aparte de eso, hubo muchísimos cambios más, pero solo tú y yo sabemos lo difícil que también fue este año. Y casi para terminar el año, lograste junto con Guillermo dar un pequeño paso a lograr su gran sueño, que era comprar sus terrenos para construir su casa de ensueño. Espero que cuando reacciones a este video, ya estén planeando esa casa. Así que con estos grandes sueños que se cumplieron, aunque hubo altibajos, de verdad que fue un gran año. En este momento de tu vida, te preocupas por cosas que aún no puedes controlar. Vives muy deprisa y aunque estás aprendiendo a relajarte, hay veces que no lo puedes controlar. Pero espero que cuando veas este video, hayas aprendido aún más a relajarte y sobre todo a buscar soluciones más efectivas y no presionarte tanto, porque todo sea perfecto. Vive y disfruta el presente. Así de simple, majo. Estás viviendo cosas increíbles, momentos mágicos, aventuras inolvidables, pero sobre todo recuerda que tienes una gran familia y amigos que te apoyan. Nunca debes sentirte sola. Hoy tienes muchos planes y sueños para el futuro. Siempre tenlos, aunque ya los hayas cumplido. Siempre ve más allá. Tú y yo solamente sabemos cuántas cosas queremos para este canal, así que sigue trabajando muy duro para lograrlo. Deja de usar tanto el celular y disfruta de esas pequeñas y grandes cosas que te da la vida. Sigue comiendo mejor y moviéndote. Tú y yo del futuro seguro te lo va a agradecer. Siéntate seguido a escribir tus sueños, así no se te van a olvidar. Ahora sí, estos son mis últimos recordatorios para ti, así que pon mucha atención. Siempre usa bloqueador. Recuerda que es primordial. Lava muy bien tu cara en la mañana y en la noche y siempre haz tu skin care. De verdad, tú y yo del futuro te lo va a agradecer. Intenta más peinados y maquillajes. No somos perfectas en esto, pero algún día lo vamos a lograr. Comienza un nuevo idioma o retoma alguno. Siempre hay que aprender más. Viaja mucho y conoce todo lo que puedas. Encuentra paz, majo. Sigue viendo esas series y pelis favoritas que nos hacen reír hasta explotar. No dejes que nadie te haga sentir menos. Nunca, majo. Recuerda que no le puedes caer bien a todo el mundo aunque lo intentes. Rodéate de personas que te hagan sentir bien y te sumen más a tu vida. Invierte bien tu dinero, majo. No dejes que nadie se aproveche de ti. Preocúpate menos. Hay cosas que van a pasar y ni te vas a acordar de ellas. Espero estés sana, feliz y orgullosa de todo lo que hemos logrado. Piensa que mi yo de hace dos años no se imaginaba lo que íbamos a lograr el día de hoy. Vivíamos de formas muy diferentes. Así que espero sorprenderme de lo que me va a pasar en los próximos dos años. Ahora sí, majo, me despido deseándote lo mejor para el futuro y pidiéndote que en dos años reacciones a este video y crees uno nuevo. De verdad, no puedo esperar a ver qué vamos a vivir en dos años. Así que te mando un beso y de verdad, vive la vida, deja vivir, disfrútala al máximo. Nunca pierdas esa sonrisa. Disfruta, disfruta, vive, gózala. Así que sin más, nos vemos, majo. Bye. Esperen, ustedes no se vayan, a ustedes sí los veo en un próximo video. Y el próximo va a ser el vlog, obviamente, de aquí de Mazamitla. Y espero lo disfruten mucho, espero hayan disfrutado mucho este video. Rápidamente, ya saben mi publicidad, les invito a suscribirse en un botoncito rojo de aquí abajo, activar esa campanita de notificación, darle like a este video. Aquí te dejo todas mis redes sociales, disfrútalas y me encantaría verte en un siguiente video. Pásala muy bonito y tengas un excelente año. Te quiero un montón. Bye, familia bonita.